El Jesús de San Juan es el misterio. Este es un relato acerca de la luz y del tiempo. La luz aquella que ilumina a todo hombre. Y el tiempo en el que la luz estaba ya viniendo al mundo. Es el evangelio más enigmático. Su sentido es muy cifrado. Es el evangelio místico. Natanael se baja corriendo, lo que pasa todo. Se queda así mirando a Jesús, quiere verle al Mesías, quiere observarle antes de seguirle. Ese es el espacio mítico, donde la verdad ya no sabes en términos estrictamente realistas dónde está. Pero hay otra verdad, que es la verdad del arte. Es la verdad de una leyenda que vive en la imaginación y en el sentimiento de la gente. Yo bautizo en agua, dijo Juan. Pero detrás de mí viene uno, ya está aquí, entre vosotros, el que no conocéis. En ese instante hizo así el bautista, señalando las sandalias de los sacerdotes, el que no conocéis. Y el río como un presagio. ¿Qué le pasa, Juan? ¿Qué le pasa? Que vio algo, pero que vio. El Mesías era la promesa del bautista, la voz, sólo la voz. La voz que anuncia la promesa, pero qué voz. Blanca, profunda, potente, denuncia la corrupción de los príncipes en frente al poder. El bautista era un trueno en el desierto. Ya decía San Francisco de Asís que lo único que puede cambiar el corazón del hombre inclinado por naturaleza a la tiniebla es la belleza. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con el Evangelio. La belleza del Evangelio, ponerla al alcance de todo el mundo que quiera ver este relato ateo, creyente, agnóstico, medio pensionista. Yo le he visto, dice, le he visto. Mi fulgor resplandece en el aire. Como un trueno clama al fin la voz en el desierto. ¡Él es! ¡Él es el Hijo de Dios!